This is the official remix, Savvy the Destroyer, Zion y Lennox, Niambo Flow, Psycho el Terror, El Elfanato. Ya quiero que sea mañana pa' volver a repetir lo que viví hoy. Te busco en el colegio donde tú siempre me esperas porque soy tu baby boy. Baby no te demores tú, te voy a hacer que te enamores tú, aunque a mis brazos yo te quiero sentir porque tengo mucho loco para ti. Porque tú eres mi nena y por si ofreceré tu nena, con un beso te llevo a las estrellas y nunca te sientas sola que a tu lado voy a estar. Porque tú eres mi nena y por si ofreceré tu nena, con un beso te llevo a las estrellas y nunca te sientas sola que a tu lado voy a estar. MNX 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 Y por si ofreceré tu nena, con un beso te llevo a las estrellas y nunca te sientas sola que a tu lado voy a estar. MNX 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 Ella es mi nena y yo es su nena, un sentimiento profundo de por tanto de placer Me siento tranquilo a su lado, me da de los manos, me quita los manos Hasta el fin yo voy a llegar contigo, contigo me motivo, me prendo y me asilo Déjate loca, y si tu papá te pregunta, dile la verdad, dile que esto a mi me gusta Las milas las se buscan siempre largas, el que en esta del amor en tu corazón nadie lo manda, nena Todos tú y yo, viajando por el mundo, todos tú y yo, juntitos por el mundo Ella es mi nena y yo soy el dueño de sus pesos, y desde que la vi ella robó mi corazón Nunca me jodan porque sé que todo es un proceso, y si me pelea siempre tiene la razón Ella es la misma que controla mi sistema, you're the only one And I want you here forever, si me pico, nunca me dices que no Baby hold me down, I'll never let you go Porque tú eres mi nena, y por siempre seré tu nene, con un besote llevo las estrellas, nunca te sientas sola que a tu lado voy a estar La Z y la L La, 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 la. El orfanato, la birra, el crack boy. We are all different like baby, for lay and x. El remix, sabi, jumpo de Distribution. Si tienes alguien, baby Montana me produce Pólenos Soy usted la delizada Baby, es que tú siempre vas a ser mi nena Y yo siempre seré tu nene